Y hoy tenemos un casamiento internacional. Teffy Roitman, yo sé. Sí, y Ricky Montaner. Ricky Montaner, obviamente. Sí, el hijo de Ricardo, ahí está. Y ella es nuestra, Teffy Roitman. Allá tenemos a Marilu Leone. Ahí está. Hola, Marilu, ¿cómo va, mi amor? Mariel, ay, Marilu. Hola, Susi. Hola, mi amor. Susi, ¿cómo están a todo el equipo? Yo te pongo diferentes nombres. La bautizas. Un poco como para, ¿viste? Está muy bien. Ana, vos te lo permito. Estamos acá en la puerta del lock, en exaltación de la cruz, porque se están casando Ricky Montaner y Steffy Roitman. Te digo que acá era una secret location, pero nada de secret location, porque acá tenemos gente que ya estamos en este lugar. Encontramos este lugar. La gente fue invitada, son 400 invitados. ¿Cuánto? Dentro de ellos va a haber muchos famosos, como Tini Stueczel, Sebastián Yatra. Ahora, te cuento. Ellos recibieron una invitación en donde tenían que confirmar la asistencia. Y en el día de ayer les mandaron la ubicación de este lugar. La gente que está ingresando en esta entrada, lo que hacen es pasar, los reciben las hostes, que son las chicas que están vestidas de negro. Y luego pasan a hacerse un hisopado. ¿Viste que estábamos hablando recién de las temporadas y los controles, las burbujas? Va a haber mucha gente acá. Y están haciendo los hisopados rápidos de antígenos, que en 15 minutos ya saben el resultado. Y ya, lamentablemente, hay una persona contagiada que no va a poder estar en la fiesta de esta noche. Acaba de dar positivo. Estamos tratando de chequear esa información. Lo que me acaban de decir es que una persona acaba de dar positivo. No se sabe bien todavía quién. Pero me parece, lo que me dicen es un familiar que tuvo que abandonar el peredio, que es un lugar gigante, que tiene lugares de caballerizas. Es un lugar muy grande. Se ve lindo, ¿eh? Hermoso. Alrededor de más de 20.000 dólares. Los platos también son muy caros. Suben, desde lo más básico, 20.000 por comensal. Sí. Pero bueno, les cuento quiénes están acá. ¿20.000 dólares? No, 20.000 pesos por comensal. Ah, si no serían 2.000 dólares en todo caso. Ah, una consulta, mi amor. ¿A cuántos kilómetros está esto de Buenos Aires? Contame cuántos kilómetros. Estamos a unos 80 kilómetros. Ah, una horita. Más o menos desde Capital es una hora, 10 minutos. Sí. Exactamente. ¿Ese lugar tiene para que se queden a dormir los invitados? El que vino con custodio personal. Si, por ejemplo, hay un invitado, ¿qué toma? No, los invitados están quedando... Al hotel. Después no se puede volver manejando. Se están quedando acá en el Hilton, que está muy cerquita. Es un hotel muy conocido, primera categoría, que está muy cerquita. Y lo que hicieron acá los novios fue poner una especie de camioneta privada que llevan y traen, y vamos a estar viendo que van, claro, van y vienen y las traen, digamos, para acá, a este ingreso, y vuelve otra vez al hotel a buscarlos. La pareja está acá desde ayer. Sí, sí. Está toda la familia. De hecho, Ricardo Montaner salió a comer ayer con Camilo, con el marido de Evaluna, que ellos están esperando un bebé para fines de marzo. Y se estuvieron sacando fotos acá con la gente de Exaltación de la Cruz. Obviamente se estuvieron cuidando mucho, con distanciamiento, no querían que pasara nada para el día de hoy. Pero bueno, son muchos los invitados. Y les contaba que ya hay un famoso que dejó una perlita porque entró con custodio. ¿Quién? No, ahí como muy alejado de todos, Sebastián Yatra, chicos. Ay, mi amor, me aburre. Es una estrella internacional. Pero mi tía no lo conoce. ¿Cómo te lo vas a conocer? No, mi amor. No soy nadie, Sebastián Yatra. Dani es muy conocido. Es el número uno. Para las adolescentes, vos fíjate que hizo el recitar la lida. El novio de Tini es tu ese. Sí, un beso. Se va a reencontrar ahí con Tini. Claro, bueno, Tini está acá adentro. Maru, porque Tini está acá adentro y hay rumores de que hay una reconciliación. Tini vino solita, me dicen. No te puedo creer y no me lo contaron. Sí, un custodio. Está acá adentro. Está Gerardo Rosín también acá adentro. Ay, hombre, muy amigada. Y falta que lleguen los otros invitados. Maru, te iba a preguntar porque... Tenemos acá también Catery. Sí, decime. Se decía que a los invitados le iban a sacar el celular antes de ingresar para que no grabasen. Esto va a ser posible, habiendo tantos instagramers. Mira, lo que me dicen acá es que hay una especie de bunkers en donde tienen que dejar los teléfonos. Ya los invitados tenían clarísimo que no iban a poder estar conectados con la realidad. Lele Pons subió unas imágenes hace un ratito nada más, que es un artista internacional que también está acá adentro. Nadie. Lele Pons es una cantante. Bueno, está acá adentro, subió unas fotos y ya no subió más nada. Dijo, bueno, hasta acá llegó el contacto, dejan todos los teléfonos acá adentro porque, bueno, era la condición. De hecho, tengo un dato más. Para venderlo después. No, es que no entiendo por qué tanto hermetismo. Bueno, papito, tengo un dato más. Contanos. Tengo un dato más para agregar. Y es que el jueves hicieron una pre-boda, como se llama ahora, en un conocido bar que está en Recoleta. En la calle Quintana. Que ha sido muy top. Que ha sido adentro. Y exactamente, estaban ellos. Y los hermanos Montaner no quisieron sacarse fotos con los que estaban esperando. No quisieron hablar con la prensa. Pedía, por favor, este firrón. Perdónenme, perdónenme, pero hay un contrato de confidencialidad. No hay ninguna revista que tenga la exclusiva de lo que va a pasar acá adentro. Porque todo, absolutamente todo, lo vamos a ver en el reality que están haciendo seguramente con un contrato de... Ah, ahí está. ...de la compañía Montaner. Mientras vos hablás, Maru, estamos viendo imágenes del lugar. Miren lo que es el lugar. Es espectacular. Es divino. Susana, miren lo que es. Enorme. ¿Eso es solamente para eventos o se puede ir a pasar un par de días ahí? ¿Hay habitaciones también? No tengo idea. Sí, sí, hay una suite donde pasó la noche de la pareja. Sí, no, pero no es para varias personas. No, no, para muchas personas no. Maribel, tengo entendido que hay, bueno, estábamos viendo recién los caballos, pero que hay carruajes y se especula con que a lo mejor es Tefi, el chico, ¿cómo se llama? Ricky. Ricky va a llegar con el carruaje. ¿Sabés cómo se llama? No, porque no existe para mi papá. Mi amor, para mí es Ricardo Montaner el más famoso. El resto no son nadie. Pero no tienen idea, entonces. Ni mi sobrina los consume. Por favor, Rinaldi se vacunó hoy a la mañana. Por eso, por eso. Tengamos un poco de, se podía haber tomado el día y sin embargo vino. Exacto. Gracias por reconocerlo, es muy válido eso. ¿Qué vacuna te han puesto? Pfizer. ¿Y estás bien? Igual quiero decir una zona de reproducciones, Rinaldi. Mi amor, sí, los mianos de nuevas generaciones. Mi amor, un gran casamiento hubiera sido que esté Valeria Lynch, Patricia Sosa. Mi amor, no están. Está Ricardo Montaner. Un beso a la familia Montaner. Los pibes no existen. Un beso. Dice que estaba invitado Ricky Martin. No va a venir, mi amor. Marc Anthony también. Y tampoco no vino y Susana Jiménez no va a venir, mi amor, porque tiene miedo y no va a ir a ese casamiento. Escúchame, pero está Marc Anthony. ¿Cómo? Sí, Sara Jiménez. Se confirmó la asistencia, pero no sé si viene. Maribel está hablando. También Lali Espósito fue invitada, pero está en España haciendo la segunda temporada de Sky Rojo y no va a ir tampoco. Susana fue invitada, pero está tranquila en punta de este. Sí, pero mi amor no va a venir. Por eso es hazaña, Rinaldi. Porque, ¿sabés lo que es lo...? Chicos, los Montaner que están escuchando esto... Estás ensañado. Si vos invitas a alguien de la familia o tus amigos, tus amigos, ¿cómo le vas a sacar el teléfono? Es absurdo. A mí me llega a invitar a alguien y me dicen, no puede pasar el celular. Pero mi amor, ¿quiénes son ustedes para sacarme el celular? Aparte, no confían en mí. Si vos me decís, no saques fotos, no voy a... Pero sacarme el celular, están desubicados. Bueno, no te invitaron por eso, entonces. Pero mi amor, jamás... La niña es amorosa, la chica. Sí, sí, muy amorosa, Estefi. Yo creo, por esta efervescencia que estás teniendo, que la Pfizer te pegó más. No, pero chicos, escúchame, mi amor, a mí me invita a Valeria Lynch a su casa, no me importa. Un beso a los Montaner, pero yo al chico no lo conozco. La chica es amorosa, Estefi, porque la vi un par de veces, es amorosa. Pero si a la chica le hacen firmar un contrato de confidencialidad, no creen ni en la nuera, mi amor, es una vergüenza. No, no. ¿Cómo a la chica le hacen ganas? Lo que pasa es que es internacional. Vos imaginate que los celulares, arrobas a otras personas y llega a donde ellos firmaron el contrato. Me gustaría ver un poco... Mucho dinero. Cuidate que no les han pagado la fiesta ya por haber estado. Roca, me encantaría ver cómo es el lugar por dentro. Soñado. No te dejan entrar mucho más de ahí, ¿no? No sé si podemos ver de... No, nos van a sacar, pero vamos a hacer todo lo posible para entrar lo más que podamos. Te van a pegar un palo. Mostrame al señor de seguridad que... Seguridad privada me está diciendo, no pasés, me dice, bueno, no. También eso, la gente que está contratada acá también firmó un contrato de confidencialidad. Ahí estamos viendo unas imágenes. Mirá que bien arregladito el señor de seguridad de Chile de mi parte, que está muy elegido. Después de reservar el salón, el salón sí la reserva fue 20.000 dólares. ¿Dónde estamos? Si están todos callados. Donde estamos acá mostrando son 400 metros. 400 metros para el fondo está el salón en donde están los invitados. De acá 400 metros, que serían unas cuatro cuadras. Es un predio muy, muy grande, por eso también, sí, es bastante lejos el lugar. Y si venimos un poco para acá con Walter, tenemos la caballeriza, que ahora vamos a mostrar. Están los caballitos. Bueno, hay caballos también ahí. Y la yegua. Es muy grande el lugar, sí, muy lindo. Ojalá que si nos están viendo ahí, alguien que le diga que salga. Sí, ahora salen. Que salgan a saludar a la prensa. Nos mandaron unos sanguchitos por ahora. Ah, bueno, qué amables. Qué amables. Un poco de refresco con esta temperatura. Maribel, ¿se sabe aproximadamente la hora de la ceremonia? Lo que decían era que, bueno, estaban invitados a las 4 de la tarde. Se atrasó un poco porque los invitados, la verdad que faltan que lleguen muchos todavía. Debe haber la mitad, más o menos, de los que estaban estipulados. Por lo que me dicen acá, es que la ceremonia se llevaría a cabo en apenas unos minutos. Van a ser dos ceremonias porque va a haber una que es por un rabino, porque ella es judía. Y va a haber otra que es con un pastor, porque él es de religión evangélica. Así que va a ser bastante extensa. Viste cuando fue el tema de lo de Wanda, cuando presentó el local Wanda acá en Buenos Aires, se armó un escándalo por el catering, que eran unos sanguchitos y una galletita, que era bastante tranqui. ¿Se puede mostrar el catering para la prensa de Mau y de Ricky? No, de Ricky. De Ricky y Steffi. A ver. Está muy bien presentado. Ay, se voló la servilleta. Tenemos sanguchitos acá, sanguchitos de miga. ¿La bandeja de qué es? Sanguchitos de miga. De cerámica. ¿De cerámica la bandeja? Son todos sanguchos de miga. No, la bandeja, digo. De las bandejitas de cerámica. Ah, bueno, eso está bien. Porque te acordás que Wanda la criticaron porque había puesto de plástico. Mari, ¿hay mucha prensa cubriendo? ¿Hay colegas de afuera? Contanos qué. Más allá de los de acá. Hay mucha prensa. ¿Pero de dónde? Les vamos. Hay prensa de Miami. Hay prensa con gente que viene de Miami. Y mucha, bueno, mucha prensa acá argentina, muchos colegas. Me quedé con el catering, perdón. Digo, los sanguchitos. Se hacen secar. Y ahí se hacen secar, dice Dani. ¿Hay gaseosa para tomar un vinito, una agüita, algo? Nada, chicos. Sanguchito solo, pero... Nada, nada de nada. Una patada en el techo. Estamos con el pico seco. ¿Hay alguien que hace la prensa y maneja la prensa de Argentina de este casamiento? ¿Maribel? Yo no sé. El que está bajando toda la data es el representante de los chicos de Mau y Ricky. ¿Y quiénes son? Que son con quienes estamos hablando para ver si va a salir a hablar, si vamos a... ¿Cuándo pueden llegar a salir? Porque los estamos esperando acá en la entradita. ¿No está llegando alguien, Maru? Lo que dicen, bueno, es eso. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Que no te escuchamos. No, no, no. No son invitados. ¿Cómo se llama él? Es el representante de Mau y Ricky. ¿Y quién es? Es el representante de Mau y Ricky, que es el que está pasándonos la data. Bien, pero el nombre. No recuerdo, me estuve hablando recién. Se olvidó. Se olvidó, no importa. ¿El nombre? ¿Te olvidaste o no hay problema? Sí, me olvidé el nombre. Me olvidé el nombre, me olvidé el nombre, pero estábamos ahí por WhatsApp. Pero los que están organizando la boda estuvo uno de los sobrinos de Montaner y un familiar de Montaner, perdón, y Marlène, la pareja de Montaner, que está allá, la esposa, hace 30 años, exactamente, y fueron como codo a codo. Todas las decisiones pasaron por Marlène, ¿por qué? Porque ella fue la que organizó la boda de sus otros hijos también. Cuando se casó en su momento Mau con su pareja, con Sara, ella fue quien también organizó, por eso hizo un posteo en las últimas horas, en donde decía, la verdad que me genera melancolía, siento que hice las cosas bien, solo palabras de agradecimiento, mi hijo que aunque no vive acá, se va, está cumpliendo una vida, un sueño de su vida. Así que bueno, nada, Marlène organizó acá todo lo que es la boda, por eso se instalaron acá las familias con unos días de anticipación. Bárbaro. Te vamos a dejar descansar, mi amor, anda a la sombra, te nos vas a derretir. Esperemos que llegue alguna bebida fresquita. Y después hacemos, el contacto queda de tu parte, cuando vos lo considerás que van llegando los invitados, ahí con la gente del control lo arreglas. Dale. Perfecto, estamos por acá, Susi. Dale, muy bien. Seguramente Ricardo Montaner va a hablar, después de que vayan los medios, alguien tiene que salir a recibir a la prensa para difundir esto, porque se entiende que esto está vendido a alguna empresa para mostrar lo que es la intimidad de la boda, ellos muestran todo por redes sociales o quizás en sus mismas redes buscan difundir. A mí me encantan, me caen súper bien, me parecen una familia divina. Vos consumís los temas de los chicos. Me encanta, yo les fui a ver a Camilo. No, quiero tres títulos de los temas. Pero escuchame, decime tres títulos. Decime tres títulos. Decime tres títulos. Yo te digo, Valeria Lynch, te digo, mentira. Bueno, Dani, lamento decirte que tienen muchos más millones ellos que Valeria. Ah, mi amor, la bata y la bata y la bata de Valeria Lynch, que cumpleaños. No, un beso, Valeria. Sí, feliz cumpleaños. Valeria es más cercana a mí que Ricky Montaner. Que más Ricky. Y más beso. Si vos no los conozcas, no significa que no sean número uno en el mundo. No sabes tres temas, sí, son número uno, pero no conocés tres temas. Sí, lo sé, pero no me acuerdo los títulos. Bueno, no los conocés, pero bueno, 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 chicos, bueno, está bien, está bien. Son conocidos, lo que pasa es que el depredador no es tu búsqueda. No, no es mi generación. Dentro del grupo, dentro del grupo Mau y Ricky, Camilo, Eva Luna, Camilo es más conocido, es el que más difunde la música, pero ellos también, ellos también. Pero lo que quería decir es, me caen súper bien, divinos, amorosos, los angulosos,